La Guardia Civil, en el marco de la Operación Almíbar, ha detenido a los 25 integrantes de una red dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales afincada en el campo de Gibraltar y Costa del Sol. Asimismo, se han intervenido cerca de 2.000 kilos de hachís, 90 kilos de cocaína y 40.000 euros en efectivo, 26 vehículos de alta gama, 3 embarcaciones recreativas y un pesquero. La operación se inició tras tener conocimiento a la Guardia Civil de la existencia de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, cuyos líderes, residentes en la localidad de Algeciras, se encargaban del traslado de la droga y su venta en el territorio Schengen de la Unión Europea. Durante la investigación, los agentes identificaron a los dirigentes de la organización, así como a todas las personas que participaban activamente en la comisión de los delitos. Además, averiguaron que este grupo tenía conexiones con organizaciones de narcotraficantes asentadas en Marruecos, Francia e Italia. Tras ello, se pudo conocer que varios de los investigados tenían previsto realizar una venta de droga en Algeciras, cuyo destino final sería Italia, por lo que se estableció un operativo de vigilancia en el que se interceptó un vehículo que transportaba 60 kilos de hachís, procediéndose a la detención de su conductor. Posteriormente, los investigadores detectaron los posibles preparativos de un inminente alijo de droga a través de la costa del Estrecho de Gibraltar, constatándose a través del Sistema Integral de Vigilancia Exterior, SIBE, que los ahora destenidos proporcionaron combustible desde una embarcación en el puerto deportivo del Saladillo a otra de mayores dimensiones, la cual se alejó a varias millas de la costa. Al día siguiente, esta embarcación, tras percatarse de la presencia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Ceuta, comenzó su huida arrojando fardos de hachís al mar y logrando sincautar 800 kilos de esta droga. Posteriormente, se realizaron seis registros en viviendas y establecimientos de la localidad de Algeciras, en los que se intervinieron 17 fardos de hachís, 40.000 euros en efectivo, así como vehículos de alta gama, tres embarcaciones recreativas, el pesquero Nuevo Fontanilla y varios inmuebles. Asimismo, se ha detenido el resto de integrantes de la red y se ha procedido al bloqueo de productos financieros procedentes de los beneficios ilícitos que obtenían. ¡Suscríbete al canal!